Hablamos ahora sobre el caso del accidente aéreo de la empresa de La Mía y de la azafatada sobreviviente Jimena Suárez, porque esta mañana prestó sus declaraciones ante la Fiscalía. La puerta, por favor, la puerta, la puerta, la puerta. Doctor, por favor. Doctor, por favor. En calidad de testigo, ante la Comisión de Fiscales que investiga el caso La Mía.